Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver la taza de inodoro, la taza de váter, el inodoro vaya de roca de tanque alto, ¿de acuerdo? Este es para ir con la cisterna colgada en la pared o colgada de forma en otro sitio, en la pared, gente que la ha metido dentro de un armario y luego disimula, etc, etc, ¿ok? Pero vamos, en fin, que la cisterna no va detrás, ¿ok? No lleva mochila como dicen algunos, depósito, ¿vale? Y este concretamente tiene la salida vertical, por debajo nos desaguaría, ¿ok? Aquí veis la salida un poco, ¿vale? Y en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace donde podéis comprar este tipo de tazas de inodoro, ¿de acuerdo? Con salida vertical, con salida horizontal, incluso hay algunos con salida dual, también que lo tengáis en cuenta porque la salida dual, con la salida dual podemos... Tenemos margen para conectar el manguito trasero, ¿vale? Ya sea en la pared o en el suelo o incluso también las que nos vienen inclinadas, ¿vale? Que es una cosa que es bastante frecuente en instalaciones más antiguas, ¿ok? Nos viene el desagüe inclinado, ¿vale? Y hay poco espacio, poco margen Y con un manguito flexible podemos salvarlo y pues podríamos hacer el trabajo, ¿ok? Podemos conectarlo tranquilamente, pero bueno Esta es una taza para cisterna de tanque alto y como os he dicho, os lo vuelvo a decir, os lo recuerdo Que en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace donde podéis comprar este tipo de tazas con salida vertical Tazas de inodoro, ¿de acuerdo? Si no lo habéis visto, ¿ok? Vale, pues aquí estos agujeros son los de la tapa, ¿vale? Aquí es donde pues haríamos pues nuestras cositas, ahí, ¿ok? Voy a poner la parte frontal Y volver a recordaros que en la descripción del vídeo pues tenéis un enlace donde podéis comprar este tipo de tazas Y allí encontraréis dimensiones, tamaños, medidas y otras cosas, ¿vale? Gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like Y no os olvidéis en compartir y suscribiros al canal Gracias y hasta el próximo vídeo